Ese gigante se va pa'l suelo Ese gigante se va pa'l suelo Y que lo sepan los piristeos Ese gigante perdió este duelo Soy el menor de 8 hermanos Y muchas veces despreciado Vine a paso pastoreando las ovejas de mi papá Vete pa'l campo ya, David A veces me dicen así Y yo me voy con mi Dios, con mi Dios No me mando a cuidar mis deditos Mi señora, aquí estoy yo Mira bien mi corazón Aquí estoy adorando este cada palabra Esta canción Una mañana a mí me enviaron Con el almuerzo a mis hermanos Me encontraba peleando en la guerra En contra los piristeos Al llegar me sorprendí De lo que vi, de lo que oí Un gigante gritaba, irritaba y temblaba Todos de miedo ¿Quién se cree ese grandulón? No sabe con quién se mete Pobrecito ese gigante Que no sabe lo que le viene Ese gigante se va pa'l suelo Ese gigante se va pa'l suelo Y que lo sepan los piristeos Ese gigante perdió este duelo Ese gigante se va pa'l suelo Ese gigante se va pa'l suelo Ese gigante se va pa'l suelo Me bacterina Y se va pa'l suelo Y con algunos Y con la lección Se va pa'l suelo Es que se va pa'l suelo Ese gigante Se va pa'l suelo kach Ese gigante se va pa'l suelo Ese gigante se va pa'l suelo Y que no sepan los pinteos Ese gigante perdió este duelo Y como nadie se atrevió Con valor grite voy yo No le tengo miedo al caballo Mi alma poderosa es Dios Y cuando el rey Saúl me huyó De repente se asombró Y me tajo su casco, su espada, su escudo Y me armé de valor Lo que no hizo Saúl Con lances, con jabalines, con carros de guerra Bien hermano Lo hizo David con cinco piedrecitas y una onda Que en Saúl no había fe Que en Saúl había miedo Saúl tenía las armas de guerra Con las cuales no podemos pelear Pero David tenía un arma de guerra poderosa Que el Espíritu de Dios estaba en David Y el Espíritu Santo está en ti, está en mí Y si él está en nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Y sabe lo que le dijo? Ese espada no es pa' mí Yo no sé pelear así Dame acá si con pie de mi onda Que a este lo acabo aquí Ese gigante se va pa'l suelo Ese gigante se va pa'l suelo Y que no sé por sufrirteos Ese gigante perdió este duelo Ese gigante se va pa'l suelo Ese gigante se va pa'l suelo Y que no sé por sufrirteos Ese gigante perdió este duelo De repente allí lo vi Y en mi cara se juzgaba Yo sabía que podía vencerlo ¿Cuántos saben que lo pueden vencer? En lo menos que él pensaba Decisiones que hay que tomar a veces A veces son decisiones de riesgo Pero si Dios te manda que la tome Tómala porque cuando Dios nos manda Él nos respalda Aleluya Y la piedra yo tomé Agáchese, agarra esa piedra Agáchese Dele fuerza, dele fuerza Fortalezcase en el ayuno En la oración En congregarse En creerle a Dios En confesar a Cristo Aleluya El problema de la vida golea Cualquiera que sea tu problema en esta noche Mándale la piedra en el nombre de Jesús Con impulso la tiré Tírala Y a la tierra lo mandaba Pregunta ¿Dónde crees que está tu problema ese gigante Por el poder de Cristo? ¿Dónde está? Dígalo cantándolo y creyéndolo Ese gigante ya está en el suelo 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 Dígalo cantando y creyéndolo Dígalo cantando y creyéndole Dígalo cantando y creyéndolo Y a la tierra lo mandaba ¡Dígalo cantando y creyéndolo! Y que lo sepan los filisteos Que ese problema perdió este duelo Porque Jesucristo lo tumbó Lo tumbó, lo tumbó Jesucristo lo tumbó, lo tumbó, lo tumbó Hace más de dos mil años En la cruz del Calvario ¿Saben qué les quiero decir, iglesia? Los últimos tiempos serían tiempos peligrosos, dijo el Señor Pero nosotros tenemos que estar confiados Los que tienen que estar preocupados Son aquellos que tienen anillos de seguridad Físicos y de hombres La iglesia, usted y yo Tenemos el mejor anillo de seguridad De toda la tierra La Biblia dice que el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Y él nos va a defender Así que esté confiado ¿Sabes por qué? El Dios que peleaba por David Diga, es el que pelea por mí El Dios que peleaba por David Es el que pelea por mí Y él te dice Ni es la guerra, ni es la batalla Yo tengo el poder No te preocupes, hija mía No te preocupes, hijo mío Porque yo defiendo tu vida Toda tu familia y todo tu entorno Y que lo sepan los filisteos Señale el lugar donde está ese problema Ese gigante Que ese gigante Ya está en el suelo ¡Házalo fuerte!